¡Muy buenos días amigos y bienvenidos a la transmisión de Ipica TV! Hoy es día sábado 29 de octubre del año 2022. Tendremos cuatro hipógramos en simultáneo en nuestro canal Ipica TV. Y comenzamos con el show de pronóstico de Goffre Impar. Vamos a ver cómo está el Haaland del Beach y el clima. Ahí está soleado con algo de nube. 83 grados Fahrenheit, 28 grados centígrados. La pista no está rápida, la tapeta como siempre normal. Y la grama El Pasto no hay, recuerden, hasta el 1 de diciembre. Pronóstico del día de este servidor de la primera a la última competencia. Lo ven allí en pantalla en orden de preferencia. Y el Early Big Five con una base y una línea en la primera, el 8, por 72 dólares el ticket del Early Big Five. Primera competencia de la tarde, Clement del 6.50 para caballos de 3 y más años. 6 furlos, 1.200 metros en arena. Corre nuestra primera base, nuestra primera línea, nuestro best bet del día de hoy. Se trata del número 8, el ejemplar Vinny Van Gogh. Atención, hay un cambio de monta. No lo montará Ilsa Morrison. Será Romero Ransai Marat el que estará en el lomo de este caballo. Viene de arribar segundo a tres cuerpos en su última presentación. Él se ha ganado a este grupo de 6.50 en varias oportunidades. Va ahora con 123 libras. Con el descargo de Ilsa Morrison nos gustaba muchísimo más, por supuesto, porque eran 116 libras. Pero con todo y que lleva un profesional con 123 libras, este caballo debe ser el lógico de ganar. Trabajó cuatro furones en 48. Cambia de establo. Fue reclamado por Claudio González, que cuando reclama y va a la siguiente salida, tiene una poderosa efectividad de 24%. De fija y de línea, este número 8, Vinny Van Gogh en la primera competencia. Sus enemigos poseiden el número 6 y el 3, el caballo Jody Bayo, que creo que puede arribar en el segundo lugar para las exactas. En la segunda carrera, es un Medin Cleming de 12.500 dólares para caballos de 3 y más años. 6 furlones, 1.200 metros en arena, fórmula de 3. Me quedo con Cajun Red, el de José Francisco D'Angelo con Miguel Vázquez. Estuve tentado ahora en línea también a este caballo, que cambia de establo. Fue reclamado por José Francisco, que cuando reclama y va a la siguiente salida, tiene 27%. Trabajó cuatro furlones en 47-1. Repite Miguel Vázquez. Yo creo que la estrategia de este caballo hoy es tratar de salir muy cerca de la punta. Si es así, debe ser el ganador y de manera fácil en la segunda competencia. Sus enemigos, Nice Bird, el pupilo de Edward Prince Jr. con Kevin Krieger, que va a tomar la delantera. Vamos a ver si puede aguantar el avance de Cajun Red. Y como tercera marca, el 2, el ejemplar de Extraction Wheel, el de José Pinchín con Romero Ranzai Marat, que viene arribando a tercero en sus últimas presentaciones, acercándose bastante. Y hoy lo va a volver a hacer. Creo que va a entrar en pizarra. 4-1-2, dándole preferencia por completo al número 4. Pasamos a la tercera. Medin Cleming de 16.000 parapotros de 2 años, 1.70 yardas, carrera algo pareja y discreta. Me quedo en primer término con el debutante Buda Boy, un hijo de De Factor, pupilo de Zafi Joseph Jr. con Edgar Salla. Ha trabajado muy bien para debutar. Cuando Zafi debuta en Milla tiene 19%, cuando debuta tiene 17% y cuando lo hace debutando en Medin Cleming tiene 25% de efectividad. Si este caño tiene un poquito de clase y con la junta de Zafi y Edgar Salla, debe ser el ganador de la competencia. Sus rivales, el 5, Captain Anthony, el de Rohan Christon con Sammy Camacho. Muy bien trabajado este ejemplar. Su último briseo, 4 furones en 49. Es cierto que va a debutar en Milla y Rohan Christon tiene 0% en esa efectividad, pero sin embargo, repito, el lote es discreto y él tiene mucho que buscar. Y como tercera marca, Big Friend de Enemy, el de Marcial Navarro con José Batista. Vamos a odiar por completo su última competencia. Él debutó arribando tercero a nueve cuerpos en 25.000. Ahora lo bajan a 16.000, un caballo que va a correr colocado y debe presentarse con fuerza para entrar en la pizarra. 3.56 en la tercera. Pasamos a la cuarta competencia, Optional Cleming de 20.000. Caballos de 3 y más años, todos nacidos y creados en la Florida. Cinco furlos. Me quedo en primer término con el número 4, Dios Gary, el de Joe Orsino con Miguel Vázquez. Segundo, a cuerpo y un cuarto en su última presentación en este grupo. Pasa a las manos de Miguel Vázquez, que le está corriendo absolutamente todo tipo de caballos. Los punteros, los de medio paso, los que corren de atrás. De verdad que Miguel Vázquez anda encendido y no podemos dejarlo afuera con este caballo Dios Gary, que viene llegando cerca en este nivel y en la tapeta lo hace excelente. Su máximo rival, el uno, el caballo Nio Fai, el de Claudio González con José Morelos. Tercero a dos cuerpos en su última presentación, acercándose bastante. Está muy bien trabajado. Esta ayunta tiene 25% de efectividad y este caballo va a correr muy cerca de la punta, no lo dejen afuera. Y como tercera marca, el Seifull Disclosure, la velocidad de la competencia, el de Elizabeth Doblez con Marcos Meneses. Vamos a obviar por completo su última carrera. No lo hizo mal, arribó a tres cuerpos, pero arribó en el séptimo lugar. Se cansó, fue a pelear muy fuerte en las primeras de cambio, se cansó y creo que esta tarde, si es capaz de dominar el grupo con un parcial un poco más cómodo, pudiera tal vez alcanzar la meta antes que lo vayan a buscar. Así que 4-1-6 en la cuarta competencia. Pasamos a la quinta, antesala el Rainbow Six, Medin Climate de 12.500 para yeguas de tres y más años, una milla 70 yardas, 1.664 metros. Me quedo en primer término con la número 11, la yegua Volentat, la de Rohan Christon con Jason Guayas, cuarta, cinco cuerpos en su última presentación. Este yegua viene corriendo en 25.000, hoy la bajan a 12.500, tiene un excelente descargo de 7 libras, 8 libras menos en comparación a su última competencia, está muy bien trabajada, buen puesto de partida, se va a acomodar bien, para mí luce bastante, está número 11 para llevarse el triunfo. Sus enemigas, Dostek, la de María Epler con Miguel Vázquez, par de segundos consecutivos en este grupo, repite Miguel Vázquez por tercera vez consecutiva y lo que le dice de dos competencias, Miguel Vázquez le está corriendo absolutamente todo, no podemos dejarlo afuera. Y como tercera marca, Moremum, la de Joe Catanese con Luca Panici, segunda pescueso en su última presentación, está muy bien trabajada esta yegua, no la vayan a dejar afuera que estará metida en la pelea, 11-4-3 en la quinta. Pasamos a la sexta, comienza el Rainbow Six con 50 mil dólares garantizados para el ticket único, lo ven ahí en pantalla, los tickets del equipo de Ipica TV, está el ticket de Alfredo Alfonso con una base, una línea, en la décima el 5 por 86,40, el ticket para Alfredo y el ticket de este servidor también por 86,40 en la novena del 2, nuestra base, nuestra línea. Allá están los stays de hoy en la sexta competencia, la Juvenile Spring Stay por 60 mil dólares, siete furrones en la tierra y el Juvenile Philly Spring Stay, siete furrones en la tierra también en la séptima competencia. La sexta, repito, es la Juvenile Stay para potros de dos años, la distancia siete furlos, 1,400 metros en arena. Me quedo en primer término con Turbo, el número 5, el de Juan Alvarado con Edgar Salles, este cayó en su última competencia en el Florida Sire, deslució bastante, pero yo creo que fue por la distancia, él anteriormente había corrido las dos primeras y arribó dos veces segundo detrás de Oson Strong que se triple coronó. Recuerden ustedes, este cayó trabajó cuatro furrones en 47,40, hay mucha velocidad en la competencia, él se va a acomodar en los puestos secundarios y debe atropellar con esa atropellada corta que tiene, debe atropellar con fuerza y liquidarlos en los metros finales. Sus rivales, el ocho, Nonendiu, el favorito de la prueba, el de José Francisco Angelo con Emisela Jaramillo, para de victorias consecutivas para este caballo, en su última ganó un Stakes, lo hizo en la tapeta, sube de mil metros a 1,400 metros, caballo que realmente luce bastante, pero esos 400 metros de más y con la velocidad que hay en la carrera, yo creo que le puede pegar y abajo Turbo lo puede cazar. Como tercera marca Big Safe, el de David Fox con Miguel Ángel Vázquez, rompió el Maiden en un Maiden Special Way en su última competencia ganando hasta por tres cuerpos, trabajó cuatro furones en 49, un caballo que se ve que va en franco ascenso y ante este grupo tiene mucho que buscar, 5, 8, 7 en la sexta competencia. Pasamos a la séptima, es la Juvenile Phillip Spring para potrancas de dos años, 1,400 metros, ahí está el ticket del A-Pic 5 por 72 dólares, en la novena el 2, nuestra base, nuestra línea para el A-Pic 5. En esta prueba tenemos una fórmula de tres también, me quedo en primer término con Alternate Rock, la de José Francisco Angelo con Miguel Ángel Vázquez, esta yegua ganó en la arena aquí en Goffre Imparo el 24 de junio, lo hizo en mil metros, luego lo llevaron a la grama a correr en Momon Paro en Stakes, arribó segunda cuerpo y tres cuartos y en su última 1,300 metros en Woodbine, la llevaron hasta allá, hasta Canadá, arribó novena nueve cuerpos en los últimos lugares, pero corriendo en lotes muy superior al que va a enfrentar esta tarde. Regresa a la Florida, trabajó cuatro furlones en 46-2, anda volando esta yegua, fue el mejor trabajo de la mañana del 20 de octubre en esa distancia, una yegua con muchísimos chances, repito que lo hace excelente en Goffre Imparo, será difícil derrotarla, sus enemigas Charlie Wish, la de David Falk con Emisal Jaramillo, debutó ganando por tres cuerpos y un cuarto, trabajó cuatro furlones en 48-2, se ve que tiene clase esta yegua, así que será fuerte el rival de la número 4 y Oax, la pupila de Top Pleasure con Lionel Reyes, reapareció ganando en el hipódromo de Goffre Imparo en la tapeta, pasa a la arena, trabajó cuatro furlones en 49-1 y no me voy a caer con un callo de Pleasure en este mítin, así que 4-5-6 en la séptima competencia, pasamos a la octava, comienza el late pick four, vamos a ver el ticket de este servidor por 32 dólares con una base, una línea, en la novena el 2, en la novena el 2 es nuestra base, nuestra línea para el late pick four, Median Special voy de 50 mil, potros de dos años, cinco furlos, mil metros en la tapeta, me quedo en primer término con Christensen, el pupilo de Antonio Sano con José Morelos, cambia de establo, estaba en el establo de Víctor Barbosa, pasa a las manos de Antonio Sano, un callo que viene llegando cerca, ha mostrado velocidad, pasa a las manos de José Morelos, buen puesto de partida, me gusta bastante, el día de hoy este caballo Christensen, sus enemigos, Sky Country, el de Unhearty con Emisal Jaramillo, caballo del Godolphin que ha trabajado excelente, su último briseo, cuatro furlones en 48-3 del aparato, viéndose bastante bien, ojo con él, y como tercera marca Sea Hunter, el de Jack Sisterson con Edgar Sallas, caballo que también ha trabajado excelente en la octava competencia, pasamos a la novena del día, claiming de 10.000 a 12.500 dólares para yeguas de tres y más años, cinco furlones, mil metros en la tapeta, corre nuestra base, nuestra línea, nuestro Special Ranking y la base del Rainbow Six, se trata de Golden Ice, la de Tamara Libby con Luca Panicci, en sus últimas cuatro carreras tiene tres victorias y un segundo lugar, en su última ganó Galopando en este mismo grupo, es ganadora de cinco en diez actuaciones, muy, muy superó a las que va a enfrentar esta tarde, va a tomar la delantera con Panicci que ya la conoce y creo que va a ser difícil que la derroten, si mantiene el mismo estado físico que tuvo en su última, va a ganar de manera fácil, así que defige de línea Golden Ice en la novena competencia, pasamos a la décima penúltima de hoy, auction al claiming por 25.000 para yeguas de tres y más años, cinco y medio furro, 1100 metros en la tapeta, aquí corre la base de nuestro compañero Alfredo Alfonso que es Six Feet Apart, la número ocho, nosotros la tenemos en la marca pero abrimos con Fowning, la de Zafi Joseph Junior con Edgar Salles, una igua que no corre desde marzo es cierto pero corrió en un stakes, arribó tercera, cuerpo y un cuarto en esa oportunidad, trabajó tres furrones en 35-4, va a correr colocada, lo hace muy bien en la tapeta, mucho chance para ella, sus rivales, la número dos, la yegua World of Ages, la de León Macanas con el jinete Jaime Torres que buscan un descargo, recuerden que Elsa Morrison no va a estar conduciendo el día de hoy, trabajó cuatro furrones en 51-2, este yegua viene ganando en serie, así que no se puede dejar afuera y como tercera marca, la número ocho, Six Feet Apart, la línea de Alfredo, la de Carlos Abico Miguel Ángel Vázquez la reclamó en su última competencia, cuando Carlos Abiva reclamó a la siguiente salida tiene 29%, trabajó bastante bien, buen puesto de partida y en la tapeta tiene de 4-2, no se puede dejar afuera tampoco a la número ocho, así que 5-2-8 en la décima competencia, pasamos a la última del día, Median Special Way por 40 mil para potrancas de dos años, todas nacidas y criadas en la Florida, una milla 70 yardas, me quedo en primer término con la yegua Sherlyn Go-Go, la de Michael Maker con Sammy Camacho, esta yegua debutó en Median Special Way de 60 mil en Colonel Down, arribó segunda, lo hizo bastante bien y en su última la trajeron a correr el Florida Sire para yeguas en 1700 metros, arribó quinta, 18 cuerpos de Atomicly que ganó galopando ese día, trabajó el kilómetro en un minuto y tres segundos en un quinto y va a correr en esta vez, en esta oportunidad quise decir en la tapeta, creo que tiene mucho que buscar y ha corrido contra mejores, sus rivales, la número 12 la llevó al Lock in the Dust, la de Kelsey Daner con Lionel Reyes, tercera, 7 cuerpos en su última competencia en Pínglico, ha corrido solamente en grama pero está muy bien trabajada, cuatro furones en 47.3 y en la tapeta debe hacer un buen papel y como tercera marca, Oxstreet, la de David Falk con Emisela Jaramillo, una hija de Múnich que costó 50 mil dólares, muy bien trabajada, su último liceo cuatro furones en 47, no la voy a dejar afuera porque tiene mucho que buscar, 3.12.8 en la última competencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico del día de hoy en Godfrey Impar, no se aparten de la sintonía, Laura el Par a las 12.15, Godfrey Impar a las 12.25, Santanita a las 4 y Golden Gate Field a las 4.15, todo eso y mucho más a través de Ipica TV.